Es como una maldición Este tema es mi tu amor Como te extraño Cuando se perdía Y se me acaba la vida Que en mí Te perdí lo mando Como agua de cristal Así es el amor que yo Llego por dentro Y me consume Cuando te veo La rueda y el asunto a ti Somos un cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar Lo que cabe en mi pecho Para amarte de río Necesito ser antiguo que en ti Que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando vuelva Tu amor sin ser Volverás nuevo A mi universo Tu amor es como un mar Que se va a escapar Y no se va a escapar Que se va a escapar Y no se va a escapar Y no se va a escapar Tu amor es el ser fújense Y cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscar Y cuando vuelva Tu amor sin ser Volverás de nuevo A mi universo Tu amor es como un vil Que se va a escapar Ahí nada te quiero Oh Oh Es como el colino que va a desviento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Es como el colino que va a desviento Es como el colino que va a desviento Si te vas a marchar Es como el colino que va a desviento Si te vas a marchar 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 Si te vas a marchar